No hay ningún proyecto que se vaya a cambiar, se les presentó un proyecto de un estudio muy a fondo que hizo nuestra área de tránsito a través de nuestros peritos, en el que se les hizo un planteamiento, efectivamente pues ellos no estaban tan de acuerdo que fuera de esa manera, pues se decidió que no se va a cambiar ninguna señalética, ninguna señalética se va a cambiar, si ahorita hicieron algunos comentarios fue porque vieron un acordonamiento, el acordonamiento se está poniendo porque se va a repintar, se van a repintar todas las rayas que están ahí ya de estacionamiento existentes y previamente pues no se les dijo que no se va a cambiar la señalética como se pretendía con el proyecto, se va a dejar exactamente igual, lo único que se va a hacer es que se va a renovar. El cierre que se había estado haciendo, que ustedes vieron que se estaba cerrando el lado oriente de la plaza los fines de semana después de las 4 de la tarde, la idea era a partir del área de Implan que ahí se pretendía un proyecto a futuro y eran como pruebas piloto para ver en qué circunstancias o cómo se iba dando la situación en ese lugar, si ustedes vieron también ya desde la semana pasada pues ya no se puso, tampoco no se cerraron esas áreas y enfrente de la plaza pues tampoco se cerró, estamos cerrando los lunes por los honores, más sin embargo también estamos pensando hacerlo ya sobre la plaza, les comento en esa reunión que se tuvo también uno de nuestros regidores hizo la sugerencia de que los honores se hicieran en la plaza y no precisamente en el arroyo vehicular, para que pueda haber ese tránsito y esté disponible el estacionamiento del lado poniente de la plaza. Únicamente se va a ampliar, no sé si ustedes han visto en frente del parque de la iglesia, la señal ética donde inicia el estacionamiento está casi a mitad de calle, únicamente lo vamos a poner a 3 metros de distancia para que se habiliten ahí 2 o 3 estacionamientos más, del lado en Galeana, en casi esquina con plaza, también ahí se deshabilitan como 2 estacionamientos que también se van a habilitar, en el lado de aquí de Morelos también se va a habilitar una parte que no está muy alejada donde termina el estacionamiento, también se va a habilitar un estacionamiento más. De motos quedan exactamente igual como están, se pensaban aperturar unos pocos más aquí en frente a un costado de donde están ahorita del lado sur de la plaza, más sin embargo si se habilitarían, no más habilitarían 4 o 6 estacionamientos más. El acordonamiento que está ahorita también fue con la finalidad de ver qué vehículos de nuestros funcionarios se encontraban, lo cierto es que si hay vehículos que han dejado, no precisamente los funcionarios, sino otras personas que ni siquiera son del municipio, que los han dejado más de 24 horas, nosotros cerramos anoche a las 12 de la noche y si se quedaron dos vehículos, vienen unas personas, es que noche aquí lo dejé, pero ahorita lo voy a retirar, lo han visto como un estacionamiento público, ya la indicación se ha dado que todos los funcionarios del municipio no van a estacionar sus vehículos alrededor de la plaza, dando margen a que venga el visitante, que venga el turista y consuma lo local.